Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos, estamos en Transport Fever en el episodio número 13 Empezamos con la misión Canal de Panamá, sería la tercera misión, ha habido un nuevo parche de este juego Ya sabéis que estamos jugando la versión beta, lo estoy grabando prácticamente 3 días antes de su salida en Steam Este episodio con lo cual todavía está sujeto a algún cambio, lo que será la versión release final Así que bueno, vamos a ver que nos depara esta misión Bueno pues básicamente Canal de Panamá, esta es la misión y dice que el siglo XX rezuma juventud y el clima es tropical El proyecto de los franceses en el río Chagres está empantanado, nunca mejor dicho Sus arcas están vacías y una misteriosa enfermedad ha segado la vida de miles de sus trabajadores Esta es la oportunidad para nuestra gloriosa nación La construcción del canal requiere una gran destreza logística Los escombros que se van acumulando durante la excavación del canal deben evacuarse Los trabajadores por su parte deben permanecer sanos y bien nutridos para avanzar lo más rápido posible Vamos a ayudar con la excavación del proyecto del siglo 5 medallas pueden ser ganadas en esta misión Que es el orgullo de la nación Haz que el presidente se sienta orgulloso de ti al lograr que el canal esté listo antes de 1924 Asegurar la financiación, nunca pierdas la oportunidad de gastar el dinero que tienes a tu disposición Tu saldo nunca debe elevarse a una cifra de 8 dígitos Entusiasma al doctor, salva a rana dorada Corrimiento de tierras, si se cava demasiado rápido a través del corte culebra Nos arriesgamos a que se produzca un corrimiento de tierras Aunque esto demuestra mucha motivación, cuadruplica la producción máxima de la cantera Y distribución justa, ocúpate de que no haya más del doble de escombros en una depresión que la otra Bueno, estas medallas yo a mí en principio no es una cuestión que me vuelva muy loco Si cumplimos algo bien y si no, pues nada Vamos a comenzar la misión Bueno, dice que lo primero de todo es abastecer a los trabajadores que hemos traído de las islas de alrededor Necesitan madera para construirse una vivienda básica y alimentos para que mantengan las energías Algunos de ellos tienen un aspecto tan enfermizo Suministra al almacén central de Colón Colón A ver, esto es... ¡Uepa! Esto es Panamá Camboa y Colón Vale, pues almacén central de aquí, mira aquí, esta es la comida Me da mi la sensación Vale Suministra al almacén central de Colón Los recursos solicitados, el almacén central de Colón será este Colón Storage Demanda Troncos de árboles y cereales Algunos edificios especiales aceptan mercancías también tras completar la tarea Si le sigues abasteciendo contarás con una buena fuente de ingresos Bueno, es posible que veamos algunos cambios En el juego, pues lo típico de los parches, ¿vale? Es posible, de hecho, leyéndome el changelog Aparte de algunos bugs que tenía el juego y demás Introducen algunos cambios En tema de construcción de carreteras En el tema también de la herramienta esta de destrucción Y alguna información útil Incluso yo no sé si entendía algo así también como algún En el tema de la gestión de los vehículos Alguna utilidad nueva Bueno, eso lo iremos viendo Yo ahora lo que me interesa es Básicamente, fijaos Al almacén central tenemos que Mira, justamente los cereales y los troncos de madera Que es lo que justamente acepta aquí Los cereales los vamos a traer de aquí Y bueno, vamos a examinar como siempre un poquito el mapa ¿Esto qué es? Esto necesita troncos y produce madera Y esto necesita troncos Y cereales Los cereales, como digo, de aquí Aquí será la producción de troncos Me imagino Esto tiene pinta que efectivamente Esto produce troncos Con lo cual ya tenemos Ya tenemos las dos fuentes de De transporte, ¿vale? Para llevar aquí Perfecto ¿Esto qué es? Esto demanda tablones de madera Que es la que hace esta empresa de aquí Vale ¿Qué más? Dump North Esto es como si fuera un vertedero Algo así Esto demanda también Tablones de madera Swamp Swamp No es algo así como Lago O pantano Mejor dicho Pantano ¿Qué es esto? ¿Qué más hay por ahí? Ese ya lo hemos visto Esto tiene pinta de ser otro vertedero Efectivamente Esto Dam Est Demanda piedra Y esto también Dam West Estos demandan piedra Fijaos Este debe ser el Corte Culebra Ese como lo llamaban Que es lo que se Bueno pues para hacerle El canal de Panamá ¿No? La unión De los océanos Pacífico y Atlántico Bueno pues No sé si esto lo tendré que hacer yo Y esto Canal Deep Side Esto es el sitio Donde se cava el canal O algo así No sé si esto es lo que Es que yo no sé si esto Lo tengo que hacer yo Pero teóricamente Yo no tengo por qué hacer esto Quiero decir Hombre Con esta herramienta Teóricamente Pero joder No sé Se supone que yo soy Una empresa de transportes No mira De hecho Zona prohibida Fijaos O bien O bien no me deja a mí Hacerlo ahora O yo no me tengo que encargar Esto Es que no tiene sentido En principio yo soy Empresa de transportes Yo no me tengo que dedicar Aquí a hacer ningún canal Pero bueno No lo sé Bueno pues eso Este produce piedra Me da la sensación Que esta es la empresa Que se va a encargar De hacer este canal No sé Y luego tenemos aquí Panamá Panamá Gamboa Y Colón Aquí según las ciudades No Las poblaciones Que más tienen Habitantes Pues serían Panamá Y Colón Vale De todas formas Bueno vamos a ver la misión Vale Luego empezaremos ya Un poquito a hacer transportes Y cosas de esas Básicamente cereales Y troncos de árboles A almacén central Aquí Vale Aquí en principio Aquí en principio Vamos a hacer Yo creo que una estación Pequeña ¿Por qué? Pues porque solamente Acepta dos Con lo cual no tiene Mucho sentido meter más Y la voy a meter además Una estación No Si meto una estación Que englobara también esta Tendría que ser una estación Grande Voy a hacer una pequeña prueba Porque igual tenemos aquí Una No esto es de pasajeros Perdonarme Vamos a ver Si No No me pilla los dos Que aguento Si Que si Que si Que si Fijaos como se iluminen las dos Esta misma estación gestiona todo Pues lo vamos a hacer así Incluso Incluso No se si Vamos a hacerlo ahí Venga Perfecto Con lo cual Otra estación que vamos a hacer Esta si que va a ser pequeñita Aquí Vamos a ver A ver hasta donde me permite llegar Y que me lo conecte ¿Vale? Aquí ya no Aquí ya no Aquí si Ahí Perfecto Pues aquí ya tendríamos nuestra primera línea Un trayecto muy cortito Vamos a meter unos No se si ir a un poquito a lo burro Y meter tres vehículos O empezamos poco a poco Igualmente Empezamos poco a poco Y luego vamos metiendo más ¿Dónde metemos el tema del transporte? Voy a meterlo aquí Como después haré seguramente En línea de autobuses Aquí que estoy viendo ahora mismo un hueco Vamos a meter aquí Lo que es La cochera Perfecto Creamos una línea Vale Que va a ir desde aquí Hasta aquí Un recorrido muy cortito Genial Esto Meto esta línea La uno Me parece genial Estoy pensando si meto más vehículos Vale Todavía no Porque no hay ningún vehículo Bueno No pasa nada Voy a empezar solamente con uno Mira Empezamos ya con el camión Pues vamos a meter el camión además Solo Cereales Un segundito Ahí lo tenemos Le compramos Línea uno Ahí está Ahora la línea uno Ahora sí que le vamos a meter ya un poquito el tema de sustitución Algo habían metido con el tema de sustitución de vehículos No sé exactamente qué Pero algo habían metido Metemos este Cereales Cereales Aceptar Y ya está Muy bien Línea número uno Ahora tenemos la línea número dos Que tenemos que preparar Que son troncos de árboles Nos bajamos Nos bajamos hasta aquí Voy a subir la estación Lo máximo posible Mira en este claro Parece que está hecho ahí a posta Vamos a ver si me lo permite Ahí En principio Como solamente se va a destinar esto Yo en principio una pequeña Yo creo que aquí Sí que vale Vamos a ver Oh, qué bien, qué bien, qué bien Que me entra ahí, tío ¿Hasta dónde? Venga, hasta aquí, por ejemplo Vamos a hacer A ver Aquí ya no Venga, pues aquí Vamos a crear una nueva línea Que sería la línea número dos Y se va a encargar de la ruta De aquí Ahí Perfecto Y vamos a comprar para ello Un coche que va a llevar Troncos de madera Ya sabes que hay madera No sería el caso ¿Vale? Sería troncos Troncos de madera Comprar Línea dos Perfecto Y ahora lo que hacemos es Decirle a esa línea dos El tema de los vehículos de sustitución Que va a ser este Con troncos de madera Troncos de árboles Perfecto Yes Bueno, pues en principio está Claro, solamente estoy poniendo Un vehículo Vamos a rellenar esto mucho más O sea, aquí meteré igual Cinco vehículos en cada línea O yo qué sé ¿Vale? Pero bueno, por ahora vamos a Ir adecuándonos un poquito A lo que es Vamos a darle al play A lo que es Las exigencias de esto Y ya está Bueno, iba a decir Que igual no empezamos con mucho dinero No, no Tengo siete millones y pico ¡Wow! Madre mía Estamos Forrados ahora mismo Tremendo el juego ¿Vale? Bueno Esperemos que esto vaya funcionando Y ya está Vamos a darle un poquito de velocidad Mirad Mirad el tráfico que se está montando aquí ¡Mira! Aquí necesitan Un parada de autobuses ¿Eh? Esto Bueno Haremos temas de estos Bien ¿Por qué no coge ahora aquí? Teóricamente esto coge aquí Sí coge estas casas Pero Espero que lo haya medido bien Yo creo que Fiebre amarilla Fiebre amarilla Un doctor muy distinguido Ha descubierto el motivo Por el que los trabajadores No paran de ponerse enfermos La plaga de mosquitos Es la culpable De la propagación De la fiebre amarilla Que está diezmando A los trabajadores Deberíamos vaciar los pantanos Donde los mosquitos infectados Se reproducen como conejos Hasta que no hayamos resuelto Este problema Debemos contar con un aumento De los costes Ya que tenemos que traer Constantemente A nuevos trabajadores inexpertos Conecta todos los pantanos A la red de carreteras Y suministra madera Para vaciar los pantanos Uy Vale Tenemos que suministrar madera O sea Primero Conecta todos los pantanos A la red de carreteras Vale Los costes de construcción De vías Serán un cuarto Superiores a lo habitual Mientras que no se haya Radicado la fibra amarilla Vamos a ver Entiendo Cuando hemos visto Antes eso de swamp Entiendo que es esto Esto es swamp ¿No? Swamp uno O sea Swamp uno Swamp dos Swamp tres Pero conecta Carreteras Si ya está conectado Todas las carreteras Uy Pues si que nos están Mandando misiones ¿No? Bueno pues dice El doctor se ha topado Con una especie Muy interesante Que pocos hombres Han visto La rana dorada Del panamá Sin embargo Hay un riesgo De que este tipo De animales exóticos Se extinga Si transformamos Su hábitat El doctor cree Que sería una verdadera lástima Cuantos más daños Causemos En el entorno Más se reducirá La probabilidad De supervivencia De la rana dorada Podemos contrarrestar Este efecto Si llevamos a cabo La repoblación forestal Modrumia Intenta salvar La rana dorada Y respeta su hábitat Los espacios En los que habita La rana dorada Se marcan En zona verde En el mapa Respeta la vegetación Y planta nuevos árboles Para aumentar La probabilidad De supervivencia De la rana dorada El doctor estima Que debería Bastar con una probabilidad De supervivencia Del 80% Para salvar la especie Probabilidad de supervivencia Ahora mismo Es de un 50% Y la tendencia Es inalterada Vale La zona verde ¿Y dónde hay zona verde? Vale Mirad aquí Aquí tenemos La rana Aquí es donde Tendríamos Supuestamente Que repoblar De árboles También Ah mirad Aquí también Y aquí también Y no sé Si hay alguna zona más Ah mira Y aquí también Joder Está aquí un pelín Escondido Además como es En verde Joder Y el campo es verde Pues estamos ahí Un poquito jodidos Pero bueno No sé si habrá Alguna otra zona por aquí Claro El repoblar Implica Gastos Obviamente Implica inversión En árboles Y todo eso Ahora mismo Ni me lo planteo Pero será un tema Que vayamos Pues que haremos Tenemos entonces Uno Dos Tres Cuatro Por lo menos Son cuatro focos No sé si me dejo Por ahí otro Algún otro Bueno Vamos a empezar Porque es que Este me Dice Conecta todos los pantanos A la red de carreteras Conecta todos los pantanos O sea Esto es el pantano uno A la red de carreteras ¿Qué pasa? Este no está conectado aquí Es que No sé Por decir algo No Esto está Es que no sé Es que se refiere Conecta A la red de carreteras Cuando ya está conectado A la red de carreteras Al menos este Son tres Tres pantanos Teóricamente Este Swamp 2 Pero lo mismo Teóricamente Esto está conectado Y Swamp 3 Que sería este Me despista mucho Eso de conecta Todos los pantanos A la red de carreteras Y suministra Madera Para vaciar Los pantanos Si Suministra Madera Si Porque efectivamente Es lo que me pide Pero me despista Un poquito De conectar A la red de carreteras Porque teóricamente Igual es simplemente Es una forma De decirlo Porque realmente Está todo conectado Con carreteras Yo creo Vamos Esto tiene carreteras Y llega por aquí Hasta el pueblo Este lo mismo Zaz 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 Al principio Y este lo mismo Bueno Mirad aquí Va 19 O sea Esta es la línea 2 Vale Línea 2 Voy a meter Dos vehículos más Me despista Un poquito Esto eh Yo juraría Que lo he mirado Bien Pero yo no sé Si igual No me va a coger Esta estación Este tema Y tendría que destruir Este y montarlo Un pelín más Hacia acá No sé Bueno Los dos vehículos nuevos Van para acá Bueno pues Estoy un poquito Flipadete Con el asunto Bueno pues Madera Tenemos que suministrar Además de suministrarla Aquí Hay que suministrarla Aquí Pero bueno Al fin y al cabo Esto lo va a hacer Automáticamente Va a recoger O sea Esta parada Va a recoger Madera para aquí O troncos aquí Troncos aquí O sea Automáticamente Esto hará madera Que me lo meterá aquí Con lo cual sería Llevar madera Desde aquí Hasta aquí Por ejemplo Vale Vamos a crear Una línea Desde ahí Ahí pa Vale Un segundito Tenemos que crear Primero aquí Una parada En principio Con una de dos Suficiencia Vale Vamos a meterla aquí Por ejemplo Con lo cual Ahora sí que Hacemos la línea Como está el jueguito Desde aquí Hasta aquí Y la línea 3 ¿Cuál es? Mierda Vale Desde aquí Hasta aquí Perfecto Con lo cual La línea 4 Vamos a meter Mira Un nuevo vehículo Una góndola Vamos a meter Dos vehículos En la línea 4 Que lleven Ojo Tablones O sea Madera Va Esto va Apetadísimo Esto Para bien Hay que meter Aquí más vehículos Igual Línea Línea Dos Otros dos Vehículos Más Vamos allá Vale Tenemos Tenemos entonces Teóricamente Esto ¿Me estás fabricando Ya madera? O todavía igual no Hasta que no haya Aquí nada Pero ¿Lo estás recibiendo Ya? Si ya tienen Incluso Fijaos Si que tiene Ya eh Ya está empezando A mover Aquí ya Ya madera Genial Vale Pero no solamente Tenemos que suministrar Aquí Lo que pasa es que El tema de conectar La carretera A los pantanos O sea Los pantanos A la red de carreteras Estoy un pelín despistado No sé si invertir En el resto O esperar un poquito A que me haga esta ruta Más o menos bien Vamos a darle un poquito De velocidad A esto Me da la sensación Que esta no funciona Cero De seis Mierda Esto no está funcionando Tío Voy a esperar un poquito Más Pero si no funciona Habrá que Retocar esta Pero si Teóricamente Esta si que está dentro No Igual no funciona No porque no funcione Esta Sino porque no funciona Esta Mierda Vale Voy a hacer una cosa En cuanto salgan todos De la estación Voy a mover Esta parada Tío Vale Vale Quito ahí Me joroba Pero es que Me da la sensación Que no A ver Que no me la está recogiendo Tío Miradlo No se está coloreando Igual que se colorea Estos edificios Leches Tampoco es que sea muy caro Quiero decir que Tampoco pasa nada Pero bueno Me jode A ver Ahora si Lo estamos viendo Fijaos ahora Como se colorea Ahí Si se colorea Casi desde aquí No lo entiendo Se colorea Desde aquí Y yo creo que La estación Antes la teníamos aquí Miradlo Bueno Yo no me voy a arriesgar Voy a acercarla más Y ya está Con lo cual Me la has movido La línea ¿Verdad? La 1 Me la has movido Perfecto Me dijo Que maravilla Mueves quitar la estación Pero te la vuelves a reubicar En el momento que la Ahora si ¿Verdad? Ahora si Ahora vamos a ver Como la de cereales Va a funcionar Vamos a darle un poquito Más de velocidad Y ya veréis ahora Como esta si funciona Digo yo Cero todavía Pero ahora si Vale Era eso Decía yo Ha sido todo esta Que no estaba bien conectada Aquí No sé por qué Pero bueno Joder Joder Y ahora si Que vendrá el tema De los troncos De madera Porque fijaos Que no estábamos Haciendo la primera Parte de la misión Con el desajuste este Ahora calculo Que si que lo Que si que lo haremos Vamos a ver Fijaos Cereales si Y troncos si Vale Ahí está No viene todos Porque probablemente Parte de los troncos Se los queda esta Pero bueno Poco a poco Ahí ya me parece mejor Ya parece que ya Esto va funcionando Menos mal Mierda Estos dos vehículos Les tengo en automático Bueno No pasa nada Vale La línea está La cuestión ahora es ¿Me estás suministrando Madera aquí A Swamp? Ahí me trae la madera Había metido dos vehículos No sé yo si dos vehículos Igual es mucho Pero bueno Vamos a esperar Míralo Ya está Pues entonces No entiendo lo de ¿Y por qué solamente uno? Ah Dos Vale No debe ser el trayecto Luego desde aquí Hasta aquí Yo creo Vale Yo creo que esto está ya ¿Eh? Vale Pues entonces En principio ¡Buah! ¿Cómo está esto? ¿No? Aquí hay Aquí todavía más vehículos Muy bien Ponemos entonces Y vamos a irnos A por la siguiente Que sería Traer madera Teóricamente aquí Que es Swamp 1 Perfecto Pues entonces Metemos aquí Una de carga Vamos a ponerlo aquí Ya está Nueva línea Mira O utiliza el número 3 Me parece bien Para que no quede libre Vale Y sería Desde Aquí Hasta aquí Perfecto Para la línea 3 También vamos a ir Con dos vehículos Que van a llevar Madera 1 2 Asignar A la línea 3 Y además La línea 3 Le vamos a meter También el tema De sustitución Y ya está Muy bien Y ahí salen Los dos vehículos Parece que esto va Mira, mira, mira Mira como lo sabía yo esto Esto vamos a meter Tres vehículos más A la línea 1 La línea 3 Bueno, corte culebra. Dice, la sierra culebra bloquea el camino hacia el Pacífico. Para el canal se necesita abrir un pasillo lo suficientemente profundo y ancho para que puedan atravesarlo los barcos más grandes. No obstante, habrá que transportar la piedra excavada a otra parte. Una parte de ellas se puede usar para construir las represas y las esclusas. Después tendremos que verter el resto en otro sitio que no bloquee el camino. Transporta el material extraído del canal Dixite a las obras de Dam West y Dam Est. Desacta continuación del material restante en las depresiones de Dam North o Dam South. Suminista piedra a las represas a tiempo para que no se queden sin material. Haz clic en el icono de interrogación de las obras para obtener más información sobre la cantidad necesaria. Joder. Antes de eso, me parece muy bien, pero necesito... Ya tenemos esta. Pero tengo que seguir haciendo esta antes de meterme con la nueva, ¿vale? Entonces, vamos a suministrar... Esta línea ya está hecha, ¿vale? Perfecto, pero ahora me queda otro pantano. ¿Dónde estaba el otro? Era este. Swamp 2 es este. Vale. Vamos a meter aquí una... Una estación. Teóricamente aquí sí que me debiera de coger. Abrimos una nueva línea. Que va desde... Perdóname, no va desde aquí. Va desde aquí hasta aquí. Perfecto. Y sería la línea número 5. Y sería la línea número 5. Con 2 yo creo que eso era suficiente. Vale. Ahora empiezan las interrogaciones. No obstante, primero me gustaría... Hacer estas dos misiones. Vamos a verlo. O por lo menos ver que se están haciendo bien. Va, esta está a tope, ¿eh? Y va a tener que suministrar mucha madera si quiero... 80, 78. Cuando llegue a 100 seguramente se expandirá más. Pero bueno, por ahora... Por ahora... Me da a mí que aquí vamos a necesitar alguno más, ¿eh? ¿Tenemos 3 en la línea 1? No, en la línea 1 hay 4, tío. Vamos a coger unos un vehículo más en la línea 1. Igual que aquí... En la línea 2 voy a cogerme... Otros... Otros 2. No sé si realmente hará falta. Pero sí lo vamos a hacer. Línea 2, otros 2. Venga. Mira, ya se está entregando en Swamp 1. Creo recordar que es esta. Y me falta otra... Aquí. Y ya está. Bueno, pues se está haciendo. Perfecto porque ahora ya sí me puedo destinar el tiempo a más cositas. Además estamos ajustando muy bien todo esto. Se supone. Así que es más. Estaremos ganando dinerito. Se supone. Línea 3. Vale, sí. Bueno, estas líneas son las lógicas que ahora... Bueno, pues... Irán ganando dinero ahora un poquito más sobre la marcha y ya está. La línea 5 vamos a decirle que... Vas a hacer tú con madera. Aceptar y sí. Venga. Muy bien. Vaya un tema, ¿no? Vale. El tema de la rana dorada, esto está muy bien. Pero bueno, vamos a hacer un poquito. Pero claro, repoblar todo esto... Vamos a hacerlo un poquito, por ejemplo. Esta zona, por ejemplo, que está muy despoblada. ¿Desde dónde es? ¿Desde aquí? ¿Terreno? Pincel de objetos. ¿Y esto? Mira, farolas, bancos... Rocas... Y árboles. O todo. Ah, que no cuesta dinero. ¿Usted simplemente es así? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Acaba de subir al 51%, ¿eh? Todo sea por la rana dorada, tío. Pero te puedes morir así si estás aquí un buen rato contándole que te he pegado esto, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo se hace. Ya, pues eso, si me acuerdo, pues lo haré yo, aunque sea en offline o lo que sea, y ya está. Más cosas, entonces. Venga, la siguiente es lo de quitar piedra. Dice lo siguiente. Transporta el material extraído del canal Dixite. Vamos a poner pausa, ¿vale? O sea, aquí, de aquí se está extrayendo piedra. A las obras de Dam West, Dam Est. ¿Tú qué eres? Dam West. ¿Y tú? Dam West. Joder, te puedes morir, que va a te quedar toda esta vuelta. O sea, ¿tiene que hacer todo esto así, hasta aquí arriba para volver a bajar abajo? ¿No es mejor hacer aquí una carretera así? ¿Cuánto costaría aquí una carretera? Es que bastantes que tienen que venir desde... Uf, es demasiado lejos. ¿Y no será mejor igual un tren de zuco? Pero un tren te puedes morir. No, porque además un tren tendría que ser con dos vías. Hombre, por poderse hacer, sí se podría hacer con dos vías. Una yendo aquí. Estaría bien que, por ejemplo, compartieran el mismo puente los dos. O no, me da igual. Y la otra yendo para allá, a tomar vientos allí. ¡Uy! Una chorrada. La estación que está puesta aquí cubre... Mierda. No cubre esta. Tendría que montar otra parada o bien sacar esta. Pero lo que pasa es que esta igual, sacarla mucho, igual significa que perderíamos aquí. Con lo cual tampoco me interesa. Es que esta es demasiado larga, ¿eh? A tiempo para que no se queden sin material. Me está llamando tren esto, tío. Va a haber que hacer aquí un tren, colega. Flipa, tío. Una terminal en principio, porque por aquí abajo no vamos a ir. Desde aquí para arriba, pues sería, por ejemplo, una terminal. Una cosa así. Y esta terminal que cuesta, fijaos lo que cuesta, pero ¿por qué cuesta tanto? Aquí, por ejemplo. No, la terminal sería esta. Para acá sí prefiero esta. A ver. Una cosa así. Cuesta tanto, pues porque está en pendiente, básicamente, tío. Aquí, por ejemplo. De dos vías, por ejemplo, 133.000 y mandamos una hacia un sitio y otra hacia otro. Lo que pasa es que luego dice que lo llevemos también a los basureros que están, ¿cómo se llaman? Dump, ¿cómo es? Dump North y... Oh, Dump South. O sea, el uno o el otro. Vale. Este. Este es Dump South. Se me ocurre, si es con tres vías, hacer la tercera aquí así. Llevarla hasta aquí. Es que yo no sé si esto es una pasada, ¿eh? Voy a prepararla de tres vías o de cuatro vías, ¿vale? Pero solamente por ahora van a ser... Vamos a utilizar por ahora dos. Entonces, tren, terminal, cuatro vías. Cuatro vías. Perfecto. Como me cabe, oye, pues aprovecho. Doscientos mil, ¿eh? ¿Qué nos va a costar esto? Así prefiero o así, tío. Trescientos mil he pagado al final. Cago en todo. Bueno. A ver, tenemos en principio, tenemos dinero, pero joder. Lo que me ha costado esto. Vale, vamos a sacar dos vías. La primera, esta, la más hacia la derecha, va a ser la que va a ir aquí. Y esta última la utilizaremos para ir aquí. Con lo cual utilizaremos la primera y la segunda, son las que vamos a utilizar ahora, teóricamente. Vamos a ver. No sé qué diferencia hay ahora mismo entre esta vía y esta vía, sinceramente. Vale. Uf. Uf. Ahí empieza el problema. Ahí libraríamos. Jotir. Jotir. Sería. 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 ¡Suscríbete! Vale, si esquivamos esto es posible que mejore la cosa. Porque aquí es cuando se empieza a disparar ya porque hay una pequeña pendiente, pero aquí todavía no. Vale, un segundito, voy a hacer una cosa. Fuera tú. Voy a cogerte aquí ahora mismo la estación esta. Voy a hacer aquí lo que es una terminal de solo una. Aquí. Más o menos... ¡Ostras! 200.000, tío. Es que no es que diferencia entre un sitio y otro, tío. Aquí, por ejemplo, 95.000. Aquí sería estupendo. La cuestión es que ¿puedo hacer yo un puente y que termine justo ahí? Vale, quitos aquí. Voy a hacer una cosita, ¿eh? ¿Esto tiene interrogación? Aquí no hay interrogación. Aquí sí que hay interrogación. Toda la roca que saquemos del corte culebra nos viene de maravilla para las represas. No obstante, en cuanto las represas estén listas, tenemos que llevar la roca sobrante a otra parte. Eso significa que sí, que está bien que preparemos esto, porque esto en cualquier momento va a haber que ir aquí. Usa la roca acumulada durante la excavación para construir la represa de Gatún y la represa de Madden, que son esta y la otra que hay por ahí. Lleva piedras a las obras de las represas Dam West y Dam Est hasta que las represas estén listas. Que esta es una, y la otra es a tomar vientos aquí. No, pero esto ya es después. Bueno, pues el material extraído de las excavaciones que no se usa en la construcción de las represas debe evacuarse a cualquier otra parte. Preferiblemente a algún lugar profundo que después se vaya a llenar de agua con el canal. Eso sí, no hay que apilar todo en el mismo sitio. No vaya a ser que los barcos de más adelante, que más adelante atraviesen el canal, acaben haciendo aguas. Con lo cual, DUM NORTH I, no es O, I, DAM SOUTH. Vale, pero, fijaos aquí que además nos viene DAM WEST. Quiero pensar que DAM WEST es esta de aquí. DAM EST. Pues necesitamos el doble de material en el otro lado, en DAM WEST, que está a tomar vientos además. No, sería esta de aquí. DAM WEST. Joder, no sé si hacer, fíjate tío, esta primera con camiones, ¿eh? Pero, ya estamos metidos en esta historia, tío. Ya estamos metidos. La cuestión es que además, como voy a meter aquí además trenes, pues seguramente aquí la ranita lo va a sentir, lo va a pasar mal, tío. Madre mía, vamos a ver. Es que flipa, tío. Si yo ahora cojo aquí, voy a hacer una pequeña cuestión, ¿eh? A todo, ¡juy, si ya llevamos casi una hora! Nada, vamos a dejar esta estación hecha por lo menos, ¿vale? Si yo ahora aquí cojo y digo, eh... Terminal, una. Veo un segundito, eh, porque no sé ni dónde la he llevado. Vale. Seiscientos mil, tío. ¿Qué coño? ¿Y esto amarillo qué significa? Mira qué guapo. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿El precio es el mismo? No es el mismo, tío. Seiscientos mil. Con posibilidad de que sean ochocientos mil, o sea, así de claro. Seiscientos sesenta mil, casi prefiero esto, tío. Seiscientos, tío. A ver, me da, ¿eh? O sea, tenemos dinero bien para hacerlo, pero joder, acojona esto, ¿eh? Vamos a decirle, vale, a esta primera construcción, vamos a diseñar la otra, ahora mismo, que va desde aquí. Bueno, esta va a decirle, bueno, esta va a ser la de Dios, esta va a ser, es aquí. Dumb West. Y fijaos aquí, esto tiene muchísima pendiente, no sé yo si llevarlo por aquí. Buah, madre mía, madre mía, bueno. Sería cuestión de llevarlo aquí, por ejemplo. Como además esto. ¿No me coges esta? Cago en diez y no me coge esta, ¿eh? Un segundito. Cago en diez y no me coge esta. Estoy haciendo un pequeño invento, no sé si va a funcionar. ¡Ey! Mira, 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 conseguido. Aquí, teóricamente, damos con los dos. Pues esta sí que me interesa, porque sea, aquí que sean dos, yo creo que sí. O no, o que sea solamente, bueno, vamos a poner la de dos, por si acaso. ¿Para qué de dos? No, con uno es suficiente aquí ahora mismo. Vale. Ahora esto es la marsalada, tío. Ahora es para flipar esto, ¿eh? Un segundo. No creo que se atreva a hacerlo todo él, ¿eh? Pero, un segundito. ¡Ah, sí! Yo pensaba que no se atrevía a hacerlo todo él, tío. Lo hace todo él. Es flipante, ¿eh? Pero, claro, mirad lo que tenemos aquí de costes. Seis millones diez mil. O cien mil, mejor dicho. Yo creo que lo puedo hacer más barato, sinceramente, ¿eh? Hasta aquí no es hacer un puente, sino bordear esto. Y por aquí esto sí me valdría. Y se mete ese, claro, se mete aquí otro túnel. Que este túnel, pues, sí, vale. Doy un poquito más de vuelta, obviamente, porque haría por aquí así. Y aquí me uniría. Yo sí creo que lo puedo hacer esto por menos dinero, ¿eh? Pero eso, chicos, eso será ya en el siguiente episodio. Así que esto, vamos a dejarnos por aquí. Y iremos viendo un poquito cómo lo resolvemos. No sé si ya empezar a meterme con tema de transporte para ir ganando un poquito dinerito con transporte. Esto parece que ya no más. Esto no da más de sí por ahora. Esto parece que sí. Y esta parece que está bastante bien también. Esto de quitar piedra lo hace él automáticamente. Cero de 5.000. ¿Qué significa? Que sacará 5.000 en total y que tengo que llevar 2.000 a un sitio, 1.000 a otro, son 3.000. Y los 2.000 restantes, 1.000 y 1.000 a cada depósito, a cada vertedero. Bueno, pues eso lo iremos viendo. Sí, sí, porque además dice eso, que tiene que ser un 50% a cada uno, tío. Flipa, ¿eh? Pues a ver cómo no dices... Hacemos eso así. Por número de tren cojo exactamente los mismos tres. Lo que pasa es que no están a la misma distancia uno y otro, pero bueno. Aquí tenemos el más cercano. Y a tomar vientos por ahí tenemos aquí el más lejano. Está curioso esto. Bueno, todo esto de todas formas lo veremos en el siguiente episodio. Así que nada, espero que os haya gustado. Y venga, nos vemos para el siguiente. Hasta luego.